Rompe el silencio profundo, un repique de tambores Que vuelve a alegrar los corazones, el amor que por la barriada va, anunciando ya la farsa Al ritmo febril de la comparsa, de nuevo asaltantes, ese embajador, portando bandera de su buen Humor Rompe el silencio profundo, un repique de tambores Que vuelve a alegrar los corazones, el amor que por la barriada va, anunciando ya la farsa Al ritmo febril de la comparsa, de nuevo asaltantes, ese embajador, portando bandera de su buen Humor Cada barrio es una novia, que espera nuestro regreso, su aplauso real es como un beso Hay mojones de alegría que señalan el camino Para seguir fiel nuestro destino, de nuevo asaltantes, ese embajador, portando bandera de su buen Humor De nuevo asaltantes, ese embajador, portando bandera de su buen Humor 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 De nuevo asaltantes, ese embajador, portando bandera de su buen Humor Humor Humor